Ven y a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? Dale, ooh So you need to meet ya, you said we should go and Hola, ¿cómo tal es? Dale, ooh So you need to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light Después hablamos Ven y a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? Dale, ooh So you need to meet ya, you said we should go and get a room Mr. Tiffany's in bottles of bubbles Girls with tattoos, we like getting in trouble Lashes and diamond, like tea and machine I messed up all of my favorite things Been through some bad, I should be a savage Who would've thought it'd turn me to a savage Rather be tied up with girls and my strings Play my own checks like I am J'ai l'habitude sur faire de la monnaie C'est pas ton équipe et ton raccordé Toutes tes copines, ouais, on les connaît À force de zoner, ouais, on les arronnées J'suis abattu, je perds le fil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!